Acústico, la 100 Corazón, 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 que si no me avisas te estaré esperando Ay, corazón, 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 pues si tú no vienes yo de aquí me marcho Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje Deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay, corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Acústico, la 100 Ay, corazón bonito mío Ay, corazón, 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 trata de vender toda esa locura Ay, corazón, 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 tú sabes muy bien que no tengo dudas Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay, corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar, deja de pensar, que se hace muy tarde ya Deja de pensar, que se hace muy tarde ya De corazón bonito, de corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Acústico, la 100 Corazón, ven, sacúdeme la vida Corazón bonito, de corazón salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Corazón bonito, de corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay, corazón, corazón, corazón Ay, corazón, 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 corazón Yo me muero por tus besos, tú te mueres por bailar Ay, corazón, 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 corazón Ay, corazón, 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 corazón Ya deja de pensar y ven aquí a gozar Ay, corazón bonito, de corazón, 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 salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Ay, corazón bonito, de corazón, salvaje Deja de pensar, que vamos juntos a gozar Guau, cuenta regresiva, se viene el final del acústico de Marcela Moreno Faltan 10 para las 8 y se viene un tema para la emoción ahora de Marcela Moreno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!